Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Es un placer y una alegría poder abrir esta ventanita en Coordenada Sur, como siempre, junto a Juan Ramón Quintana en los estudios de Avia Yala. Juan Ramón, grande abrazo, ¿cómo andás? ¿Qué tal Andrés? Un saludo muy fraternal para ti, que imagino que ya te encuentras en Sao Paulo para cubrir las elecciones en Brasil. Un saludo a nuestra teleaudiencia. Estamos exactamente a una semana de producirse las elecciones más importantes probablemente de la historia del Brasil de las últimas décadas y que van a ser determinantes para el giro político o para una tendencia conservadora en América Latina. Así que te saludo desde La Paz, Andrés, para ofrecerte la apertura del programa. Gracias. Sí, acá estamos. Llegué hace pocas horas a Sao Paulo y sí, vamos a estar acá cubriendo en principio la primera vuelta. Recordemos que es el 2, como vos mencionabas, la siguiente semana. Y si no hay un ganador en primera vuelta, con el 50% más uno de los votos, que parece que es el escenario, no le alcanzaría a Lula de Asilo para imponerse en primera vuelta. Habría una segunda cuatro semanas después y en medio, bueno, los intentos de desestabilización y de no reconocimiento electoral que permanentemente ha expresado Jair Bolsonaro desde hace más de un año siguen ahí. Así que veremos qué pasa y de qué color se pone la cosa aquí en este gigante suramericano que es el Brasil. Vamos a hacer una alteración en el guión, les voy a pedir allá en Estudios, vamos a ver un spot de la campaña porque un aspecto fundamental es el fantasma del comunismo que representa Lula de Asilo. Hay un spot, la nota número 11, vamos a verla muy cortita, está en portugués pero creo que se entiende, un spot de la campaña de Lula de Asilo y del Partido de los Trabajadores para que la gente aleje al fantasma del comunismo. Con Lula, Brasil va a virar comunista. ¿Vocé de nuevo, cara? El mejor tiempo fue de Lula. El pueblo compraba casa, carro... Lula va a fechar las iglesias. Él fue presidente y nunca fue. Inclusive fue Lula quien asignó la ley de liberdad religiosa. El PT va a quebrar Brasil de nuevo. Nunca quebró. Con Lula, Brasil fue la sexta economía del mundo. Sabe para allá, Asombração? No acredite en velhos fantasmas. Agora é Lula presidente. O Brasil da esperança. No crean viejos fantasmas cerraba el spot, Juan Ramón. Qué loco que todavía las ciudadanas y los ciudadanos seamos presas y presos de estas campañas tan fuertes culturales y de operaciones psicológicas, ¿no? Bueno, tenemos la narrativa, el discurso anticomunista, Andrés, prácticamente se ha cultivado en los últimos, ¿qué? 60, 70 años después de la Segunda Guerra Mundial. América Latina ha sufrido un bombardeo cultural, un bombardeo ideológico, político y cultural en todas las dimensiones inimaginables, de tal suerte que esta densidad ideológica anticomunista que está vinculada, por supuesto, al tema del miedo y a la religión, esto sí continúa presente en gran parte de las sociedades en América Latina que está reemergiendo, ¿no es cierto?, como ese fantasma que lo hemos visto en la campaña política. El comunismo, la lucha contra el comunismo es una lucha fantasmal, pero en buena parte de la opinión pública conservadora, muy cercana a las iglesias, a las iglesias en general, esa narrativa, ¿no es cierto?, se la cultiva todavía y con gran entusiasmo por algunos sectores. Así es. Juan Ramón, esta semana hubo un rapto de honestidad intelectual, un rapto importante, en un analista de la derecha en Argentina, planteando el caso de ataque a Cristina Fernández de Kirchner, me parece importante que lo podamos compartir con la audiencia en Bolivia y que lo podamos también debatir contigo en el estudio. Si te parece, yo propongo que hagamos aquí un cortecito y después nos adentramos en eso, porque también tiene que ver con este discurso anticomunista, con la implantación de discursos del odio, con el desgaste de la clase política que se ha trabajado tanto. Es impresionante la similitud entre Brasil y Argentina, lo hemos venido charlando en distintos programas y seguramente continuaremos. Pero bueno, me parece importante cuando hay un vocero de la derecha, además desde el canal de Mauricio Macri, que hace un planteamiento editorial tan fuerte y tan contundente que me pareció muy pertinente que lo podamos debatir. Si te parece, te invito y a todos a que hagamos un cortecito y al regreso nos adentramos en ese apasionante debate. Continúas viendo Coordenada Sur Estás viendo Coordenada Sur Segundo bloque de esta Coordenada Sur y lo mencionado y lo anticipado. Vamos a ver a Carlos Pañi. Carlos Pañi es un periodista, como les mencionaba, del medio La Nación. Es un medio que es propiedad de Mauricio Macri. Compartimos con Carlos Pañi la identidad pajla, Juan Ramón. Y lo que me llamó la atención es, de vez en cuando tiene raptos importantes de honestidad intelectual Carlos Pañi y este es uno de ellos y se posiciona muy fuertemente con varias valoraciones que ahora vamos a compartir y a charlar en esta Coordenada Sur. Lo primero que hay que destacar es que el debate político en la República Argentina se ha corrido de un lugar de plataforma política ideológica o de respuesta a acusaciones de corrupción a debatir el asesinato o el intento de magnicidio contra una dignataria. Y esto ya es un hecho político, obviamente, en sí mismo. Pero vamos a empezar con Carlos Pañi. Adelante. Si uno empieza a relevar determinados datos, determinados fenómenos que están ocurriendo delante de nuestros ojos, pero no en el centro de nuestra percepción, en el centro de nuestra atención, podríamos empezar a advertir que lo que teníamos por conocido se está modificando y que están apareciendo realidades distintas, nuevas, y son importantes porque son inquietantes. Mauricio Macri, que fue amenazado recientemente, que ya tuvo y fue víctima de episodios de violencia que él suele narrar en el sur, dijo anoche acá en La Nación Más con Luis Majul que había fortalecido, robustecido su custodia y que su custodia está más atenta. Hubo en una manifestación en el Senado un ataque muy violento a las oficinas de Cristina Kirchner, ataque al que ella, por supuesto, le presta mucha atención, sobre todo retroactivamente después del atentado que padeció, como todos sabemos, hace pocos días. Tribus urbanas con consignas de ultraderecha, filonazis, atacan la casa de gobierno con antorchas, expresan consignas, mensajes conflictivos, ya no con la política, ya no con la clase política, con el Estado, sino con la democracia. Bueno, Juan Ramón, acá primero hay algo importante que es la aceptación de que se trató de un atentado, que hay un grupo de gente extremista detrás del mismo y que esto también es un riesgo cuando se impone la violencia como forma de dirimir la política, es un riesgo para todos, una reflexión que la derecha debería hacer y me pareció también interesante porque no es una reflexión que aflige nada más a la sociedad argentina, sino a toda nuestra América Latina y a Estados Unidos también. Ahora, vamos a compartir una reflexión sobre los atacantes por esta cuestión de que si era un loco suelto, si después eran tres locos sueltos, o si era ya una organización con otro tipo de logística, posibilidades, apoyos externos, etc. Irrumpe en el centro de nuestra atención un vendedor de copos de azúcar, supuesto vendedor de copos de azúcar, que le pone una pistola en la cabeza a la vicepresidenta y dispara, sin que salga la bala. Ahora, la percepción inicial de este fenómeno, de este episodio, que es conmocionante, fue que Fernando Zavac Montiel es un loco suelto, un lunático que quiso extrañamente entrar en la historia asesinando a Cristina Kirchner, a la expresidenta, vicepresidenta. Ahora, después empiezan a aparecer indicios que obligan a corregir esta impresión inicial de que estamos ante un electrón loco, suelto. Distinto tipo de datos que nos obligan a formularnos una cantidad de preguntas que todavía no tienen respuestas. Pero están los mensajes de su novia. No sabemos bien si es su novia o no, inclusive por el tipo de expresiones que ella utiliza. Son interesantes estos mensajes. Miren, Brenda Uliarte, le dice a su amiga, Agustina Ruiz, no es joda, boluda, estoy armando un grupo para ir con antorchas, bombas, fierro, todo. Voy a ser la libertadora de Argentina. Estuve practicando tiro, sé usar un fierro. Otro, hoy me convierto en San Martín. Sigue la misma épica, ¿no?, de la libertadora, del libertador. Voy a mandar a matar a Cristina. Me repudrí, que hablen y no hagan nada. Yo sí voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo. ¿Qué hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro? Tengo algo de Manny, conocidos. Esto es muy importante. Está hablando de alguien que financia algo. Me voy, se va del país, pero antes quiero hacer algo por el país. Hay después una persona, un joven, que es el líder de este grupo de los supuestos vendedores de copos de azúcar. Yo no sé, Juan Ramón, si querés hacer alguna reflexión ya con lo que vimos a raíz de esto que se planteaba del atacante, o si seguimos con la siguiente nota. Vos me decís. No, brevemente, yo tengo la impresión que son dos brazos operativos que intervienen en este proyecto de magnicidio. Por un lado, creo que es bastante explícito el mensaje de Brenda Uliarte al señalar que está sobrecargada de una dosis de odio. Creo que es un mensaje inconfundible que está atrapada en este mensaje de odio que obviamente trata de canalizarla, de catalizarla a través de un acto casi demencial que la acerca a un acto patriótico. Esto es producto de toda la descarga de odio que transita por las pantallas, por las radios, por los medios de comunicación hegemónicos, anticristina, ante frente amplio, ante fuerza progresista. Y el otro elemento que creo que es importante es el vínculo. Hay una línea muy clara que vincula tanto al novio como a la novia a algunos actores quienes encubrirían de alguna manera, facilitarían de alguna manera, ¿no es cierto?, este intento de magnicidio. Nos ha quedado claro hasta este momento y de acuerdo a las investigaciones, creo que la ruta a la investigación es esta. Sí, pero mirá, Juan Ramón, el caso ahora, estos chicos tienen un líder, ¿no?, que también es un joven igual que ellos, que va a ser detenido, pero vamos a ver ahora el caso de él, los chats de él, y vamos a ver quiénes aparecen a defender a esta persona. Y ahí se abre ya una cosa mucho más densa y turbia. Y lo está diciendo un analista de la derecha, ¿eh? Carrizo, Gabriel Nicolás Carrizo, es el que les proveía la mercadería a estos otros vendedores de algodón. Era el jefe de este grupo de vendedores ambulantes y tenía la máquina para hacer el algodón de azúcar. Cae, lo detienen, se examinan sus mensajes y son más inquietantes que los de Brenda Uliarte. Miren los mensajes de Carrizo. Mi amigo le dice a su hermanastra, mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional, Andrea. Sigue la épica, sigue la saga. Estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo, andaba bien. Sí, le está hablando de que había un plan. Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal, es un pelotudo. Estamos decididos a matarla a puta esa. Falta obviamente un artículo. Estamos hablando de algo que ya no es un lunático solo, suelto. Pareciera haber una planificación, un programa. Ahora, lo más curioso de todo es que cae este vendedor de copos de azúcar, subrayo el oficio, subrayo la actividad, y aparecen enseguida varios abogados que realmente la aparición de esos abogados es muy misteriosa por muchos motivos. Aparece el abogado de él, el que él designa como abogado, Gastón Marano. Gastón Marano es un abogado penalista que de golpe nos enteramos es asesor de un senador por la provincia de Chubut que pertenece al PRO, Ignacio Torres, no en cualquier comisión, en la comisión bicameral de los organismos que vigilan a los organismos de seguridad e inteligencia. Por supuesto, Torres dice, yo, la verdad, no tengo idea de cómo está mi asesor conectado con este jefe de la banda de los copitos. Marano no le avisó al senador, che, mirá que voy a tomar este caso, semejante caso. Si ese abogado es asesor en una comisión que vigila organismos de seguridad e inteligencia, lo más lógico sería que le diga al senador, che, te parece que agarra este caso, vos te sentirías incómodo. El propio Carrizo, vendedor de copitos de azúcar, tiene dos abogados más. Es una abogada, Brenda Salva, que curiosamente es asesora de una diputada del PRO. Pueden ser todas casualidades, seguramente son casualidades. Ahora hay otro detalle más inquietante. Es que aparece un abogado de este mismo vendedor de copitos, Fernando Sicilia, que es abogado, defensor de dos personas, son dos integrantes de la banda de espionaje ilegal que trabajaba a las órdenes de Silvia Magdalani en la AFI durante el gobierno de Macri. Lo cierto es que aparece ahora una especie de jefe de esta banda que tiene abogados ligados de un modo u otro a la política y ligados a actividades, a causas que tienen que ver con actividades de espionaje. La pregunta que uno se hace es cuánto algodón de azúcar hay que vender para pagarle a estos abogados. Toneladas de algodón de azúcar. ¿Qué temas que hay que ocultar? Bueno, acá la cosa ya se pone más peliaguda, Juan Ramón. Tres abogados para el joven vendedor ambulante, una tarea que obviamente no le reportaría tantos recursos ni de cerca y además vinculados a labores de inteligencia en la defensa de esta persona. Esto ya obviamente abre un universo totalmente diferente y yo les quería compartir también a todos la imagen de la tarjeta del abogado del líder de esta banda que atentó contra Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver si la podemos ver y la vamos comentando encima. Se trata del doctor Gastón Marano que mencionaba Carlos Pañi en su columna. Fíjese, Juan Ramón, la tarjeta de este señor ya no es funcionario de la Embajada de Estados Unidos pero lo fue. Es revelador. Este es el abogado del líder de quienes atentaron contra Cristina Fernández de Kirchner. con un correo Juan Ramón además directamente del oficial del gobierno de los Estados Unidos. Esto no quiere decir que Estados Unidos haya, yo no estoy sugiriendo ni mucho menos que el gobierno de Estados Unidos haya organizado este ataque en contra de Cristina. Pero sí no puede dejar de mencionarse que es tremendamente sugestivo y que hay intereses muy pesados de fondo y que seguramente si este abogado está ligado a funciones en organismos de inteligencia tendrá algún vínculo con la inteligencia estadounidense y de hecho como vemos ha sido un funcionario oficial de la Embajada de Estados Unidos. Me parece que esto ya es potente, ¿no? Andrés, este es un escenario que ojalá termine de ser esclarecido para saber el papel que tiene este señor Marano exfuncionario de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina creo que es importante pero es tan importante tan relevante este caso que nos acerca al caso de Bolivia con la operación del intento de asesinato a Evo Morales el año 2007 y el año 2008 ¿no es cierto? creo que no podemos desvincular este episodio tan terrible en la Argentina con el intento de asesinato contra Evo Morales con el intento del golpe de estado contra Evo Morales a partir de la contratación de mercenarios ¿no es cierto? de este europeo estos mercenarios que vinieron con el encargo de impulsar la independencia la autonomía de Santa Cruz tenían el encargo de asesinar a Evo Morales de destruir el proceso de cambio yo creo que la memoria nos juega mal la memoria nos juega malas pasadas yo creo que hay que empezar desempolvando el caso de Rocha y su elenco de mercenarios y de criminales que vinieron a Bolivia con el objetivo de lograr un escenario dantesco de guerra civil separatismo asesinatos etcétera etcétera ahora bien ¿quién contrató a Rosa? ¿quién contrató a los mercenarios que desarrollaron con un plan separatista en Santa Cruz? fue Rubén Costas y varios miembros de las logias cruceñas no nos vamos a detener en los nombres entre ellos está Nayar están los que han fugado a los Estados Unidos está Rocha el ex dueño de Aéreo Sur etcétera etcétera había un elenco de financiadores para esta operación pero no hay que olvidar que es Rubén Costas y estos logieros estaban vinculados a la embajada americana por lo tanto jalando los hilos de la memoria vamos a retrotraer el 2007 y 2008 a este escenario que está viviendo la Argentina y entonces a mí no me sorprendería en absoluto más allá de una hipótesis casi delirante que la embajada de Estados Unidos esté vinculada con este intento de asesinato en Argentina pero en Bolivia sí lo estuvo si tú recuerdas bien cuál es la trayectoria de Philip Goldberg hay que recordarle a la población en Bolivia cuál fue la trayectoria de Philip Goldberg ¿no? se vino de Kosovo después de haber producido un charco de sangre después de haber generado una implosión en Yugoslavia un gran operador del Departamento de Estado y de los servicios de inteligencia se vino a generar un gran conflicto una guerra civil una implosión en Bolivia cuando se lo expulsó retornó a una agencia de inteligencia y Philip Goldberg se fue a Filipinas y de Filipinas se fue a Cuba donde intentó generar también un escenario de desestabilización y de Cuba se fue a Colombia donde trabajó donde operó contra la campaña contra la candidatura de Petro creo que es importante seguir las huellas ya no las huellas del dinero sino las huellas de estos funcionarios de las embajadas de los Estados Unidos que tienen un papel protagónico en este tipo de eventos descabellados que tratan de terminar con la democracia yo hace muchos años Juan Ramón que pienso que la CIA es la mayor organización terrorista del mundo pero ahora después de ver esto estoy sintiendo algo peor porque es que y de nuevo yo digo no es mi idea decir que la embajada o el gobierno son los organizadores o financiadores de este ataque contra Cristina pero si es cierto que siempre de alguna manera están vinculados los Estados Unidos o su gobierno con todo tipo de acciones violentas y antidemocráticas en todo el mundo y esto es un hecho que no podemos dejar pasar porque si no es que financian apoyan tienen la información dan protección en su territorio a terroristas o atacantes o a golpistas pero lo cierto es que si repasamos el golpe en Guatemala las dictaduras del plan Cóndor la invasión de Playa Girón en Cuba los intentos de magnicidio contra Fidel Castro el asesinato de Juan José Torres en la República Argentina el apoyo a grupos a destacamentos militares que cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos en Centroamérica en los 80 el golpe de estado contra Hugo Chávez en Venezuela el intento de magnicidio a Maduro los intentos de golpe y el golpe contra Evo Morales en Bolivia sectores de la DEA que antes de que llegue Evo al poder intentaron asesinarlo mirar para otro lado cuando intentaron asesinar a Rafael Correa o sea si no es apoyo directo es conocimiento es mirar a otro lado es refugiar a los atacantes pero siempre detrás de estas acciones hay algo que aparece vinculando a Estados Unidos Juan Ramón y esto me parece saquemos cualquier cosa dogmática antiimperialista lo que querramos pero es una fuerza que siempre está vinculada a hechos de violencia y de violaciones a los derechos humanos gravísimas y esto sucede de manera sistemática o sea ya es un problema sistémico no es que hubo un atentado en algún lado y apareció alguien vinculado a Estados Unidos no están siempre en todos lados me parece que hay que hacer algún tipo de reflexión democrática en torno a esto porque es una fuerza demasiado poderosa y negativa que nos está generando muerte y odio de manera permanente me parece que más allá de posicionamientos ideológicos hay que pararse un poco y pensar perdón pero me generó muchísima indignación más allá de que insisto no es mi idea vincular al gobierno de manera directa con esto que sucedió contra Cristina pero no falta que era imposible que no aparezca alguna vinculación ¿no? no acaba el presidente Gustavo Petro acaba de pedir perdón por el magnicidio por el asesinato del presidente Mois en Haití y para y para que pida perdón un presidente recién elegido en Colombia yo creo que esto ya tiene unas dimensiones muchísimo muy complejas a partir de los sicarios a partir de los mercenarios ex militares y policías contratados en Colombia donde hay siete bases militares norteamericanas que tuvieron que viajar hasta República Dominicana y de ahí hasta Haití para consumar el asesinato de este presidente vaya uno a saber cuáles son las razones de fondo del asesinato ¿la empresa estaba en Miami o no? sí, sí, sí iba a eso iba a eso ¿no es cierto? como la empresa Andrés que estaba contratando el ex ministro López en Bolivia que también estaba en Miami para traerse los diez mil mercenarios para terminar con el nobel gobierno de Arce pero a continuación lo que uno tiene ¿no es cierto? es estas operaciones yo diría en América Latina son bastante desconocidas han pasado casi como episodios demasiado marginales para la historia de América Latina nosotros los bolivianos en general no estamos acostumbrados al conocimiento de una aproximación a la historia de América Latina si uno de verdad conociera más a fondo la historia de América Latina y la relación con los Estados Unidos tendría por supuesto la oportunidad de comprender cuáles son las razones por las cuales Estados Unidos desarrolla un conjunto de estrategias operaciones maniobras políticas para terminar con gobiernos progresistas con gobiernos que se desplazan hacia un ala nacionalista con gobiernos que intentan tener una maniobra más amplia una maniobra política autónoma más amplia para disponer de sus recursos naturales para definir su propio proyecto histórico etcétera etcétera el destino manifiesto son los hechos cotidianos que ocurren en América Latina para evitar que nuestra región logre alcanzar los objetivos mínimos que son el bienestar de su población el aprovechamiento de sus recursos naturales una democracia más sólida Estados Unidos siempre ha estado interviniendo interfiriendo en estos procesos nacionales y Bolivia tiene una historia dramática de intervención norteamericana desde hace 70 años y claro la derecha aquí te carga con el discurso de que no hay imperialismo de que no hay injerencia de que no hay intervención extranjera y que todos los problemas son problemas de los bolivianos por mediocres por ignorantes porque son indígenas incivilizados premodernos está todo el discurso pero cuando uno empieza a escarbar esta historia tan tenebrosa de las operaciones de la CIA del Comando Sur de la Embajada Americana de la DEA de USAID etcétera etcétera es que se te paran los pelos de punta porque en definitiva Estados Unidos no le da tregua a nuestra región no le permite respirar libremente a nuestra región no le permite volar cuando yo creo personalmente creo que si tuviéramos unas relaciones de verdad amistosas amigables fraternas con Estados Unidos nos iría mejor a Estados Unidos y América Latina y el Caribe porque tenemos muchas cosas en común pero que desafortunadamente por estas élites no es cierto poderosísimas económicamente financieramente resulta que aplican esta ideología de la supremacía blanca aplican esta ideología del imperativo categórico de Estados Unidos sobre sociedades relativamente débiles con institucionalidades precarias etcétera etcétera este dominio de estos aparatos de estos aparatos económicamente poderosos de estas élites que manejan la CIA el complejo militar industrial que manejan los las decisiones más importantes para el dominio imperial de Estados Unidos terminan no es cierto aplastando nuestra aspiración de democracia de libertad nuestra aspiración de justicia social convirtiendo a nuestras a nuestras derechas no es cierto oligárquicas socialdemócratas en verdaderas tiranías contra nuestros pueblos este proceso de colonización continúa vigente fresco y todos los días opera sobre nuestro país sobre América Latina y sobre el mundo sobre el mundo ya lo dijo ya lo dijo el canciller ruso en Naciones Unidas señalándolo al presidente de Ucrania y utilizó en realidad una frase que es de la digamos del establishment norteamericano utilizan al presidente Zelensky como un hijo de puta pero es su hijo de puta como decían de Somoza un criminal no es cierto de grandes proporciones decían en el departamento de estado ese es un hijo de puta pero es nuestro hijo de puta es esto es esta política tan tormentosa tan nefasta que está en las entrañas del imperio y no estoy hablando de la sociedad norteamericana yo creo que la sociedad norteamericana sufre sufre las consecuencias de estas políticas demenciales por el simple hecho de querer de pretender estar sobre la voluntad del mundo Juan Ramón te propongo una cosa a ver si podemos charlar hacemos un cortecito y a ver si podemos charlar de Rusia y Ucrania a la vuelta justamente con un querido colega que está allá en la zona y esta semana fue de muchas noticias y movimientos en la guerra que se está desarrollando en esa parte del mundo al regreso nos conectamos con esa realidad claro que sí Continúas viendo Coordenada Sur Estás viendo Coordenada Sur Tercer bloque de esta Coordenada Sur Juan Ramón y ya mismo vamos a contactar en vivo e indirecto con el Doñez no sé si lo digo bien ahora me va a corregir está el camarada y compatriota Alejandro Kir que él es periodista es enviado especial de Telesur e Hispan TV en la zona de guerra y vamos a tener la oportunidad muy importante de poder charlar con él y de tener su testimonio Alejandro bueno esta semana se produjeron importantes noticias para que no siguen el acontecer tan de cerca un despliegue un llamado a reservistas por parte de Vladimir Putin un referéndum por el que se intenta anexar o incluir dentro del territorio ruso a varios regiones que hoy día pertenecen a Ucrania y la posibilidad que esto permita o desemboque en la utilización de armamento nuclear para defender lo que Moscú va a pasar a considerar parte de su territorio Alejandro ¿cómo estás? te mandamos un abrazo grande desde Avialala bueno encantado de estar con ustedes muchas gracias por invitarme a compartir mis experiencias aquí bien lo primero lo personal Alejandro me acabo de enterar que has sido que has tenido una herida allí donde estás haciendo cobertura contanos es un conflicto que obviamente nos queda muy lejos a ver si nos contás un poco lo personal y cómo estás viviendo este tiempo entiendo que hace varios meses que estás en la región sí llevo seis meses acá llegamos con un compañero que ahora ya no está aquí el 24 de marzo de un mes del inicio de la operación militar especial rusa era todavía invierno estaba nevado llegamos y la misma mañana que llegamos fuimos a una localidad que se llamaba Valdabaja que estaba completamente destruida y fue el primer impacto que tuvimos con esta situación de destrucción de una ciudad y un famoso hospital que ya se había dicho que los rusos habían disparado para matar a los enfermos y nos empezamos a enterar de cómo se distorsiona y cómo realmente no solo se distorsiona sino que se invisibiliza esta región del Donbass fíjate que tú me dijiste que pertenecen a Ucrania aquí hay dos repúblicas Lugansk y Danetsk donde estoy yo Danetsk que hace ocho años que declararon su independencia tras el golpe de estado nazi o neonazi que se produjo en Kiev en la famosa plaza Maidán y desde entonces esto ha sido cuando tú le hablas a la gente aquí en Danetsk de la guerra ellos no hablan de febrero hablan de 2014 cuando empezaron los ucranianos a bombardear la ciudad y los pueblos de manera constante permanente con horarios día y noche en la periferia de la ciudad Alejandro dime el territorio donde tú te encuentras es una república independiente no es que no pertenece ni a Ucrania ni a Rusia es cierto es correcto así es es una república popular pero no se llama popular porque sea el estilo de las democracias populares socialistas sino porque fue el fruto de un alzamiento popular aquí de autodefensa después que en Odessa en la casa de los sindicatos en todos estos lugares hubo revueltas porque la famosa revolución del Maidán fue en realidad un acto de supresión de la cultura rusa fue antirruso y se lanzaron los socialistas están en guerra y bombardeados hace ocho años por Ucrania exacto qué extensión qué extensión aproximada tiene esta república independiente bueno estas repúblicas tienen en total cerca de alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados y una población de unos 5 millones entre las dos repúblicas es un centro industrial muy importante de Ucrania y antes de la Unión Soviética altamente industrializado la industria metalúrgica hay industria de fabricación de máquinas herramientas es decir es una base industrial muy importante que en algún momento produjo un tercio del producto bruto de Ucrania y entonces es una zona muy rica también ¿y qué es lo que tú has visto en estos meses Alejandro? bueno en estos meses primero he descubierto que nos han engañado durante ocho años acerca porque siempre se hablaba en la prensa de refriegas que habían entre nacionalistas ucranianos y las fuerzas de la milicia popular de acá no son refriegas son es una lucha un combate permanente y este es un bombardeo ataques artilleros contra la población civil que no cesa nunca y se esperaba que la operación militar terminase con esto pero no lo hizo por desgracia esto se incrementó en los últimos dos meses y aquí estamos sufriendo los ataques cotidianos ayer mismo para contarte una anécdota desagradable ayer mismo en el mercado central que está a cuatro cuadras de donde estoy yo se tiraron dos cañonazos de 155 milímetros a un bus entonces ellos atacan a las personas civiles buscan donde hay aglomeraciones los mercados los centros comerciales la calle donde me hirieron a mí que es la calle principal de aquí y donde pasan muchos buses entonces andan buscando la muerte de civiles los viernes en la noche y los sábados atacan el centro donde están los restaurantes y los paseos donde van las familias y estos misiles estos no son misiles son cañonazos son proyectiles autopropulsados que se manejan por GPS o sea ellos no es que estén apuntando al voleo apuntan precisamente donde quieren disparar y son proyectiles fabricados en Francia entregados a Ucrania a través de la OTAN es decir esta es una guerra Andrés entre la OTAN Estados Unidos contra Rusia que se libra en terreno ucraniano Alejandro está Juan Ramón Quintana en los estudios de Avia Yala en La Paz saludos ¿qué tal? ¿qué tal Alejandro? un placer saludarte y te deseo la mejor de las suertes en esa noble tarea informativa que estás realizando y peligrosa a su vez yo quisiera que nos cuentes aprovechando que estás en el campo de batalla que estás en el lugar más peligroso del conflicto quisiera que nos le puedas explicar a nuestra audiencia acerca de las mentiras de esta narrativa falaz mentirosa que se ha construido en torno al conflicto Rusia-Ucrania podríamos decir que la columna vertebral de la narrativa mentirosa de Occidente es que Rusia invadió territorio ucraniano y entonces sobre esta matriz se ha ido construyendo un conjunto de argumentos que terminan obviamente socavando la posibilidad de que Rusia tenga el derecho a la legítima defensa y entonces quisiera que nos cuentes eso ¿cómo ves desde el lugar del conflicto mismo estas construcciones de estas narrativas para legitimar la intervención de la OTAN y de los Estados Unidos para dar pie a un conflicto a mayor escala para tratar de desvertebrar a Rusia y por lo tanto y también impedir su alianza estratégica con China pero quisiéramos escucharte tú que estás tan cerca acerca de hasta dónde se ha recorrido el velo de la mentira bueno tú lo has dicho la OTAN escogió a Ucrania como punta de lanza para su proyecto muy antiguo de convertir a Rusia en un estado fallido dividirla en regiones y terminar con lo que ellos consideran una amenaza constante de un país que está renaciendo fuertemente de la crisis en que fue envuelta por el periodo negro según todo el mundo aquí en los años 90 cuando desaparece la Unión Soviética de manera además ilegal e impopular esta pretensión no es de ahora y se agudizó a raíz del golpe de Estado de 2014 cuando grupos neonazis empezaron a agitar la bandera antirrusa es decir creando un enemigo para crear su propia nacionalidad no existe animosidad de los rusos hacia los ucranianos porque se consideran lo mismo la misma patria la misma historia la misma lengua la misma comida la misma música las mismas bellezas naturales es decir aquí no hay una separación uno pueda decir estos son rusos estos son ucranianos pero para construir esta narrativa tenían que crear un enemigo y eso se hace más o menos fácilmente lo hemos visto en Yugoslavia lo hemos visto en Irak lo hemos visto en muchos países donde se crea un enemigo artificial nacionalista y empezar a agitar esta bandera y bueno culminó con lo que nosotros sabemos que Ucrania pretendía entrar a la OTAN que podían establecer aquí en Ucrania misiles nucleares de la OTAN después en los últimos días de febrero Zelensky anuncia que va a crear su propia industria nuclear y esto es una línea roja que el presidente Putin marcó en 2008 no en febrero de este año que cuando Ucrania se convirtiese en miembro de la OTAN se cruzaba una línea roja y Rusia no iba a permitir y así ocurrió y cuál era el plan el plan era recuperar por la fuerza lo que habían perdido por voluntad popular aquí en el Donbass es decir los referéndums que ocurrieron en 2014 en Lugansk en Danetsk en Crimea en Mariupol la ciudad tan famosa en Odessa en todas Zaporozh ganó ampliamente la voluntad de la independencia o la integración con Rusia eso fue sofocado por las armas en el año 2014 en Odessa se quemaron vivos a 48 comunistas que estaban en la casa de los sindicatos a vista y paciencia de la televisión de la policía de todo el mundo entonces esto fue un acto de autodefensa y el plan que se previó y que se impidió con la intervención rusa es la retoma por la fuerza del Donbass y bueno entramos así en este periodo último de la guerra que es la operación militar especial no es el inicio es la culminación de esta guerra que está hoy afianzándose con estos referéndums la otra mentira que escuchamos con con toda propiedad es acerca de la gran invasión la gran contraofensiva ucraniana que estaría prácticamente acorralando a Rusia y retirándose en desbandada hacia Moscú lo que pasó aquí y yo considero que fue un error de cálculo del mando ruso es que metieron muy pocas tropas para controlar un territorio muy grande mucho mayor que fíjate esto más o menos es la extensión de lo que es mayor que la superficie de de Cuba por ejemplo lo que está dirimiéndose aquí entonces con 120 150 mil soldados eso no se puede controlar y al parecer los mandos rusos esperaban que con su inmensa potencia aérea en los misiles iban a poder detener la contraofensiva ucraniana que es una carne de cañón es decir estos son miles y miles de soldados que son masacrados diariamente cerca de 100 mil de los 300 mil movilizados por Ucrania ya han muerto en estos ataques que logran entrar a ciertas áreas del territorio pero no tienen ninguna seguridad y mucho menos de quedarse el llamado de Putin a la movilización es para justamente traer tropas aquí que consoliden este territorio y eso es lo que está ocurriendo estos referéndums son cuatro regiones Gerson Zaporozh Lugansk y Danetsk Alejandro si dime a ver un segundo estamos viendo unas imágenes que vos me enviaste que tú mismo has tomado entiendo que en la jornada de ayer así es cuéntanos cuéntanos un poco que porque hay unos cuerpos hay unas víctimas fatales en el en el piso cuéntanos un poco el contexto de esto y a ver vemos desde porque lo que nos llega siempre que Rusia ataca y destruye a ver si podemos entender un poco el contexto de lo que estamos viendo y después un agregado te hago vemos nos llegan desde Ucrania imágenes que nos retrotraen a una guerra en Europa la segunda guerra mundial ciudades destruidas ¿cómo vivís vos esto? son constantes los bombardeos la guerra sucede lejos danos un poco una pintura de esto no, mira la guerra no sucede lejos la guerra el frente de batalla está a menos de 5 kilómetros de donde estoy yo ahora y desde esas zonas nosotros recibimos estos bombardeos estos ataques artilleros cotidianos que no son contra las posiciones militares son contra la población civil lo que tú acabas de mostrar es bombardeos no de Moscú bombardeos de Kiev de Ucrania por supuesto está no, no aquí esta zona es pro-rusa aquí el 90% de la población quiere integrarse a Rusia eso no es un cuento esto nosotros lo vemos aquí la gente está más bien molesta porque Rusia no pone más energía porque Rusia no ataca aquí es como suponer que los ucranianos están autobombardeando en Kiev y matando estas imágenes este bus que vemos en pantalla vemos evidentemente no sé que era el conductor que ha fallecido y ha sido víctima que es un misil lanzado por Ucrania además son civiles sí son todos civiles eso es un mercado y este ataque al mercado no es casual ni es por error es repetido es decir en el momento que cuando me hirieron a mí hubo dos o seis estos no son misiles son proyectiles de 155 milímetros autopropulsados son dirigidos contra la población civil cotidianamente día y noche esto no para nunca en este momento que estamos hablando estamos escuchando los estampidos y salir a la calle en Donetsk es aquí todo el mundo lo sabe está normalizado salir a la calle es saber que tal vez uno no regrese y esto no es una exageración este bus que tú estás viendo no estaba compuesto por militares ni era gente que iba de un lugar a otro de la ciudad esas mujeres que están muertas son floristas por esas mujeres yo estuve conversando el día anterior cuando fuimos a hacer entrevistas de calle sobre el referendo al mercado entonces eso es lo que se vive eso se llama terrorismo no tiene ninguna otra calificación es amedrentar aterrorizar a la población y amenazarla y matarla porque eso es lo que tratan de hacer el lunes pasado en el barrio de Kuybyshev un distrito atacaron un lugar y con un solo proyectil mataron a 10 personas y los sitios ucranianos se ufanaban de lo eficiente que habían sido en esta operación eso es lo que viene todo del sector ucraniano que está muy cerca de aquí estos cañones no están tan cerca están como a 30 kilómetros pero son teledirigidos esa es una realidad de terror que ha vivido esta ciudad durante 8 años no es una exageración no es un cuento hay 14.000 muertos en este periodo que han sido totalmente invisibilizados por la prensa occidental y ahora se ha establecido esta censura brutal que no permite decir esto no existe el Donbass no existe el referéndum no existe no existió antes ni existe ahora y la única solución es que esta gente está determinada a tener su libertad y la única forma de tenerla es integrarse a Rusia eso es lo que todos las personas con quienes uno habla aquí se dicen hemos estado esperando 8 años por este referéndum para poder al fin iniciar una vida Alejandro creo que ya tenemos que ir cerrando Juan Ramón esto que estamos viendo evidentemente es un quiebre total con lo que es el bombardeo informativo tradicional un último detalle Alejandro en donde tú estás hay tropas rusas o son solo el ejército que vemos es el local de la República de Doñez hay tropas rusas pero las tropas rusas son muy pocas la principal defensa la hacen las milicias de Doñez la mayor parte de las tropas rusas se está defendiendo los pueblos de la zona de Jarkov en el norte de la República de Doñez y en la zona de Gerson y Zaporozh que esas sí no son parte del Donbass que son zonas rusoparlantes junto con Odessa que será posiblemente la próxima operación especial y donde se están realizando referéndum ese es el grueso donde el grueso de las tropas rusas que están defendiendo también la central nuclear que se encuentra ahí en Zaporozh Juan Ramón Alejandro yo te mando un abrazo grande yo me despido y le dejo la despedida contigo a Juan Ramón me parece que hemos tenido una posibilidad muy importante de poder tener este contacto de primera mano con la República de Doñez y algo que reitero rompe absolutamente con la cobertura mediática que podemos observar de manera cotidiana bueno muchas gracias Alejandro simplemente desde la paz pedir que tengas el máximo cuidado la máxima protección utilizar en todas las circunstancias el chaleco antibalas el casco y tener tomarte todos los recaudos esta tarea es una tarea realmente temeraria la que tú tienes y te agradecemos mucho por la ruptura de este cerco mediático al que nos tiene Occidente no es una casualidad que antes de que se produzcan los discursos en Naciones Unidas se hayan descubierto fosas comunes allá en algún lugar en el campo de operaciones para culpar a los rusos de masacres y por lo tanto estamos bajo este fuego nutrido de la manipulación informativa que es el correlato prácticamente de la gran operación militar y política de Occidente contra Rusia era imposible que la verdad se mantuviera diríamos en el lugar que le corresponde y lo más probable era que Occidente acompañara esta gran operación militar sacrificando a Ucrania sobre la base de un mar de mentiras de tergiversaciones y obviamente de manipulación de la opinión pública mundial y por lo tanto este contacto contigo Alejandro es realmente importantísimo para que la gente conozca cuáles son las circunstancias en las que se están desarrollando estos episodios tan dramáticos que conmueven a toda la opinión mundial te agradecemos muchísimo por el contacto y me despido también de ti y de Andrés hasta el próximo programa que es el próximo domingo 2 de octubre cuando se desarrollarán las elecciones en Brasil que son las que van a marcar de alguna manera la impronta de la política no solamente para Brasil sino que esas elecciones en el Brasil van a ser determinantes por su impacto regional hemisférico y global así que estaremos atentos al desenlace de ese otro episodio político en otro campo de batalla político-ideológica entre una fuerza progresista de Lula y una fuerza ultraconservadora de Bolsonaro un gran abrazo para los dos compañeros y les deseo la mejor de las suertes muchas gracias y buenas noches a nuestra amable audiencia y y y y y y